A continuación verás algo inédito, la primera partida registrada del gran Mijailtal, el mago de Riga, aquel jugador de ataque que todos adoran y que sabemos, fue campeón del mundo en el año 1960. Esto se jugó en Riga, su ciudad natal, allí en Letonia, parte de la Unión Soviética en el año 1949, apenas 4 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial y donde Tal tenía solo 13 años. Este juego es protagonizado por, con blancas, Anatole Parnas y con negras, nuestro protagonista, Mijailtal. Prepárate para ver una partida realmente inédita, pero antes de aquello, simplemente recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Anatole Parnas con e4, responde Mijailtal e5, caballo f3, caballo c6, alfil b5, apertura española, también conocida como Ruy López. Sigue esto con a6, la variante morfi, también conocida como variante principal. Alfil a4, caballo f6, enroque, alfil e7, optando Tal por jugar la variante cerrada en la española que es, de hecho, la más jugada. También existe la variante abierta a la que se llega, tras caballo por e4, d4, b5, alfil b3, d5, 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 atacando en un 2 contra 1 al peón de d5. Así es que e6 se juega, la blanca es caballo b2, etc. Con juego interesante para ambos bandos. Pero volvamos a lo jugado de la partida. El alfil e7 de Tal, Parnas, torre e1, b5, alfil b3, enroque. Una jugada que luce natural, pero que es muy secundaria. Acá, lo más jugado es d6, protegiendo al peón d5 y con ello, liberando al caballo de dama de dicha tarea. Por lo que este, pretende ir a a5 para cazar al alfil español. Como siempre, todo esto te lo muestro para que juntos vayamos aprendiendo más de la teoría de aperturas y con ello, mejorando nuestro nivel de juego. Bueno, sigue esto con enroque, como dije. La partida prosigue con d4, golpeando el centro inmediatamente al conductor de blancas. Las negras responden d6, c3, alfil g4, alfil e3, dama e8. Una jugada extraña. Quizás Tal quiere evitar el cambio de damas luego de cambios múltiples en e5. Vale decir que e por d4 es lo más jugado por mucho. Seguido por c por d4 y caballo a5 atacando al alfil español. Y luego de alfil c2, entonces c5 golpeando el centro de las blancas. Pero, en la partida tal ha jugado dama e8. Sigue esto con caballo bd2, caballo a5, alfil c2, c5 golpeando el centro. Una idea típica, estándar, en las españolas variantes cerradas. Sigue esto con h3, alfil por f3, dama por f3, c por d4, c por d4, caballo c6. Esto es un error, pues implica un movimiento de una pieza que ya se había jugado. Digamos que era mejor ir completando el desarrollo con un torre c8 tomando la columna c, por ejemplo. Pero bueno, caballo c6 es lo que juega a Tal. Y digamos que Parnas ahora juega torre a d1. Parnas con esto pierde un peón y desaprovecha la oportunidad de ganar espacio tras el incorrecto caballo c6 del rival. Esto se lograba a través del movimiento d5 y las blancas ganarían un relevante espacio vital en el tablero. Las negras quedarían ciertamente comprimidas. Podría seguir esto con caballo d4, alfil por d4, e por d4, caballo b3, caballo d7, caballo por d4, caballo e5, dama d1, dama d8, f4, etc. Con buen juego para las blancas, quienes tendrían ya una ventaja considerable. Pero regresemos a lo jugado de la partida. Este erróneo torre a d1 por parte de Parnas continúa Tal con e por d4, alfil g5, caballo e5, dama g3. Un error mayúsculo. Ahora las blancas perderán pieza. Acá una mejor retirada era dama d2. Quizás la única retirada decente, de hecho. Pero bueno, dama g3 lo jugado por Parnas y ahora Tal castiga, caballo h5, atacando por partida doble a las blancas. Tanto al alfil, así como también a la dama. Ambos están bajo ataque, bajo fuego enemigo. ¿Y es posible entonces defender ambas piezas? ¿Qué crees tú? Bueno, Parnas juega dama h4 y las negras f6. El alfil no tiene dónde escapar, así es que Parnas juega g4 atacando al equino. Sigue esto con f por g5, dama por h5. Y claro, las blancas no han perdido pieza, pero fíjate cuán mal situada está la dama blanca. Y a partir de allí, entonces Tal va a ejercer el control del juego. Sigue esto con g6, dama h6, caballo f7. Increíblemente la dama ha sido atrapada. ¿O no? Bueno, Parnas encuentra esta jugada, alfil b3, clavando al caballo y evitando, por tanto, que la dama sea zampada. Entonces, Tal juega re h8 para, ahora sí, capturar a la dama y en h6. Así es que alfil por f7, quebrándole las patas al caballo, dama por f7. Y la dama blanca sigue encerrada. Esto es realmente gracioso. Sigue la partida con torre f1, ya que se está amenazando dama por f2 jaque. Sigue esto con dama f4, caballo b3, alfil f6, caballo por d4, alfil e5 amenazando mate en h2, caballo f3, dama por f3, dama por g5 y ahora dama por h3. Y ante esto, Anatole Parnas abandona la partida, ya que la amenaza de mate en h2 parece ser muy fuerte. Así es que tras un f4, entonces dama g3 jaque re h1, alfil por f4, amenazando mate en h2 y a la dama blanca. Así es que luego de un torre por f4, torre por f4, y bueno, es una torre de ventaja. Y por tanto, esto no tendría sentido seguir jugándolo. Acabas de ver la primera partida registrada del Gran Mijailtal. ¿Qué te ha parecido este juego? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Y bueno, debo de puntualizar que esta es la primera partida registrada de Mijailtal desde el sitio chessgames.com. Probablemente entonces, si sea su primera partida registrada. Espero hayas disfrutado tanto como yo de esta partida. Y si ese es el caso, apoya este video con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y por supuesto, invita a más personas a conocer nuestro canal y a suscribirse. Como siempre me despido, reconociendo a los mejores comentarios del video anterior. Y también, agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo ya mismo en pantalla dos videos, sugerencias, para que te sigas entreteniendo, aprendiendo y empapando con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego.